Música Sabemos que en la tercera terminal hay inversores que están mirando, que están estudiando la posibilidad de invertir, la posibilidad de traer tráfico y, lógicamente, nosotros lo queremos considerar como una oportunidad de negocio también para TTIA. La oportunidad de negocio es acercarnos a ellos y el tratar de hacer una fuerza común para el puerto de las escuelas y para que esto realmente sepa y salga un producto que sea suficientemente atractivo para todos los clientes. No nos olvidemos de que estamos en un puerto de transbordo, básicamente, aunque estamos dándole mucha importancia a lo que es el import export, y que la obligación de todos los que estamos aquí, y digo de todos, incluyendo a empresas, trabajadores y autoridades portuarias, era hacer competitivo el puerto y tener un producto que sea lo suficientemente fuerte para poder atraer clientes. Clientes que en este momento lo están pasando muy mal porque todas las líneas navieras, repito, todas las líneas navieras que son clientes de las terminales están perdiendo dinero en este momento. Lógicamente, esta situación nos afecta en dos líneas. Una, en la estructura societaria, donde Hanjin tiene ahora mismo el 25% del capital y que, lógicamente, hay que buscarle un nuevo acomodo, un nuevo socio que sea a cargo de ese 25%. Por otro lado, en el volumen, porque al desaparecer los barcos de Hanjin y de la alianza donde trabaja Hanjin, esto va a afectar a terminales en un 36% de su volumen. Y es nuestra obligación buscar ese volumen que se va a perder para que no nos suframos en TTIA. Nos va a afectar, hombre, a corto paso, yo espero que no sea el caso, que seamos capaces de atraer ese volumen y que estemos todos tranquilos. Pero, claro, todos tenemos que poner de nuestra parte para que esto sea así y para que tengamos esa tranquilidad que necesitamos todos. Si no hay tranquilidad, lógicamente, el futuro inversor se va a pensar muy mucho dónde mete su dinero. Porque no olvidemos de que el que venga va a tener que poner una cantidad cuantiosa para poder hacerse cargo del 75% del 100% de las acciones. Y si ya de entrada hay algún tipo de conflictividad, esto nos va a afectar, pero vamos, de lleno. Yo espero de que no sea así, yo espero de que seamos capaces de entablar unas relaciones y unas negociaciones que sean provechosas para ambas partes y que nos permita seguir compitiendo. Porque no nos olvidemos de que cualquier coste que subamos significa que nuestra competitividad baja.